Salve Arcángel Miguel querido, Señor de nos y poder de Dios Nuestro amor se guía hasta a ti, con sinceridad en el corazón hoy todos le damos La espada de llano azul nos brinda, el gran poder de lograr victorias Vive el gran Dios de la luz eterna, tu fuerza de fuego azul me protege Oh, brillante Arcángel, la tierra entera necesita de tu amor Tu gran poder asume el mando, va liberando toda vida con tu luz Corta con tu espada, las creaciones imperfectas del humano Protégenos de lo siniestro, tu fe y dominio extinguiendo para siempre de la tierra, ma y el mar Bienvenido a la tierra seas, resplandeciente tu espada azul Amado del ángel de nosotros, tu vida y tu luz, y a su protección siempre nos das Arca ángel Miguel, con tu presencia luminosa lograremos La libertad de lo que haga, gracias amigo por tu eterna bendición Gloria a tu nombre, guardiante ángeles, elemental y hombres Oh gran poder, el fuego azul, tus instrucciones de victoria recibimos comandando a perfección Guida y protege nuestros caminos, con tu armadura y cruz azul Vengan los ángeles de Miguel, y corten y ven en la energía hacia la luz Gracias y alabanzas, hacia lo alto enviamos de la tierra Nuestra canción está latiendo en fe divina y en el poder del amor Poder, fuerza, valor, en protección, liberación y paz nos traes Oh gran arca ángeles, oh gran arca ángeles, de luz divina Miguel bendito, gracias por tu gran servicio, tu presencia en la victoria Gloria, salve Miguel Salve Miguel Salve Miguel Música Gracias por ver el video.